¿Quieres aprender más español? Únete a nuestra membresía y recibe material extra para nuestros vídeos. Hola Juan. Hola Pamela. Qué lindas. ¿Qué haces? Va a venir mi sobrina y estoy recortando unas mariposas monarca para decorar la ventana. Ay sí. A ella le gusta mucho la mariposa monarca. La mariposa monarca tiene color negro, blanco y anaranjado. Sí. A mí también me encantan las mariposas monarca. ¿Te ayudó? Sí, muchas gracias. A mí también me encantan las mariposas monarca. ¿Sabías que la mariposa monarca vive en el verano en el norte de EEUU? Sí, sí sabía. Ellas viajan mucho. Hacen una migración de un país al otro. Sí, viven durante el verano en el norte de los EEUU, pero no soportan el frío invierno que hay ahí. Sí, y por eso se vienen a México. Así es. La mariposa monarca viaja del norte de EEUU al sur de México. Viajan tres mil kilómetros y llegan al estado de Michoacán. Llegan a partir del 2 de noviembre, que coincide con el día de muertos. Y llegan 500 mil mariposas monarca a nuestro país. Mira, no sabía. ¡Qué increíble! ¿Cómo viajan tantos kilómetros? Sí, la mariposa monarca que viaja al sur es especial porque viajan entre ochenta y ciento sesenta kilómetros por día. Por día. Y luego regresan al norte. Regresan en el verano. Y en primavera van al norte y ponen sus huevecillos. Sí, y de esos huevecillos sale una oruga. Y la oruga hace una crisálida o un capullo. Y después de dos semanas se rompe el capullo y sale una hermosa mariposa monarca. Así es. Y sigue su viaje al norte. Sí, y en el norte son muy felices en el verano. Pero llega el otoño y regresan a México. Así es. Aunque yo ya casi no veo muchas mariposas monarca. No, tienes razón. Yo tampoco. Hay que cuidar sus casas, sus árboles y a las mariposas monarca. Sí, son muy hermosas. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.